Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta, Tana mía, por favor, me deja a mi respirar Tú me estás dando mala vida, cada vez se letra mi corazón No sé por qué trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón Tana mía, corazón, estás sufriendo, Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición Tú me estás dando mala vida, cada vez se letra mi corazón Dime tú por qué trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón Tú me estás dando, tú me estás dando Si me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta, Tana mía, por favor, me deja a mi respirar Tú me estás dando mala vida, cada vez se letra mi corazón Tú me estás dando mala vida, cada vez se letra mi corazón Tú me estás dando mala vida, cada vez se letra mi corazón Tú me estás dando mala vida, cada vez se letra mi corazón Tú me estás dando mala vida, cada vez se letra mi corazón Tú me estás dando mala vida, cada vez se letra mi corazón Tú me estás dando mala vida, cada vez se letra mi corazón Tú me estás dando mala vida, cada vez se letra mi corazón Tú me estás dando mala vida, cada vez se letra mi corazón Tú me estás dando mala vida, cada vez se letra mi corazón en mi casa con los homies con los amigos en el barbeque en el barbeque